según los cc está lo que interpreta también la escritura ellos ellos creen que fue satana cuando cayó desde el cielo por eso habla dice que fue arrojado se cree que se cree que estoy aquí por eso que jesús dijo yo vi a sataná descender no caer del cielo no descender caer del cielo como un rayo y se cree que cuando limpa esa tan impacto con la tierra entonces no tanto es no tanto es sino la tercera parte porque es un número es un número innumerables a tu tuve la 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 lo con el impacto que ocasiona un rayo aquí en la tierra y fue como un rayo o sea dando referencia a cómo pudo impactar en la tierra se dice también algunos de estas dicen y algunos eruditos sabios de la de la palabra y de la escritura de ciertos libros dicen que existían los dinosaurios que la tierra era una sola masa y que al sataná caer la desordenó ahora mi pregunta es algo que esté desordenado puede estar dios bendiga dios bendiga de una manera especial de habla su hermano josé alberto conocido como soporte mi locura al lado dios mío esto pasó a la historia de antes yo decía al lado del evangelista felipe guzmán y me pongo el asunto aquí arriba y te digo escucha no pero yo no soy de esa línea de él tú no eres esa línea tú te declaro moderno 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 yo no soy moderno pero son no soy de la línea de él pero antes diarresía antes de realizar la diarresía preséntate ante la multitud la gente ya me conoce de soporte pero me siento muy contento feliz de estar en tu canal no está para humano ni mortal ese es el asunto ya tú puedes saber y nosotros dos juntos ya que redimido no nos mencionó claro redimido no mencionó hablar de la redimido de la creación de contenido del que hace su contenido único de hecho me mencionó desde san cristóbal en mi respeto gracias redimido por esa mención pero si tú te fijas tú como que lo lo quiero como el saltar no 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 es que él me la dio y si él me la dio gracias el único que me la dio porque lo primero galardón yo tenía que ganar no me dieron a cogieron su cuarto entiende entonces porque él me la dio de verdad fue redimido la máxima nivel del asunto urbano desde el género urbano del género urbano la máxima y se ha mantenido todavía arriba entonces él como la tiene me la dio como creador de contenido gracias redimido por eso por valorar y ver como un cristiano que está consagrado con 80 por ciento con 80 por ciento en cristo jesús redimido yo le daré un 100 un 100 sí pero porque porque es que lo que pasa es que lo que tú tienes como consagración cuando viene a veces el 50 tuyo porque tú lo tienes más por la por la ropa por lo que tú no lo tengo más por la ropa por lo que tú puedes mostrar que lo que en realidad tú cuál es que es tu esencia es que lo que tú muestras por fuera no es tu esencia de pudor y modestia no escúchame escúchame en esta en esta era en la era moderna porque estamos en la era moderna y quien carece quien carece de poder no te va a ofender mi hermano porque te diga esto de verdad bueno como no está por manos inmortales en esta era moderna quien carece de modestia y de pudor eres tú porque en qué sentido porque no te adapta no al sistema sino al al ambiente que va cambiando de acorde a los tiempos de hecho de hecho con la misma biblia y con la misma historia bíblica yo te puedo decir que dios es el mismo de ayer de hoy y de siempre pero cambia las estrategias mientras cambian los tiempos entonces tú me estás diciendo con eso que aún así yo yo tengo que vestir como un tigre no 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 es esto no no es esto es no vista como un tigre en un sicario un psicópata porque el tigre y el sicario y psicópata no tiene una vestimenta exacta para vestir porque yo conozco tigre y psicópata que visten como tú y son psicópata de verdad entonces cuál es la vestimenta no es no es la vestidura y que es porque la biblia dice que vendrá falso profeta vestido de que de ovejas pero por dentro son lobos feroces feroces rapaces entonces el problema no es la vestidura y que hace que usan la vestidura al final de la jornada para engañar entonces como hay sicario y psicópata que quieren aparentar lo que es una persona decente y de honor con la vestidura si hay persona también que lamentablemente ministro hablando claro para que me entienda si hay personas que son modernas modernas visten sicario y psicólogo y son buenas personas lamentablemente son gente de dios claro porque te pesa decirlo pero que no es que me pesa decirlo y que son gente de dios la gente porque la gente moderna son gente de dios y como que la gente moderna son gente de dios por entonces como hay personas que inciso en el pleno conocimiento con el pleno conocimiento no tienen el pleno conocimiento cual pleno cuántos libros tú le al día de relación escúchame a mí que dice la biblia que mi pueblo padeció por causa por falta sí por falta de conocimiento de conocimiento sabes que conoce el pueblo del pueblo de israel tenía conocimiento pero como fue un conocimiento teórico no práctico pero tú sabes lo que quiso decir este estoy que quiso decir la biblia dice si tú te fijas en el hebreo original que el hebreo original te voy a hablar claro porque tú entiendas hebreo 11 6 dice sin fe es imposible perdón la gente se están presionando se estaba presionando hay líder tú y te dije lo que está pasando aquí pues fueron dos yo te asustado yo reprendí que tú tú pareces un papa si tuviéramos una campanita si te dan un trabajo ahí en esa cosa como un movimiento que tú haces yo reprendí que yo soy cristiano pentecostal no se nota yo soy cristiano pentecostal no se nota varón como dicen por el flow varón eclesiático no pero si tú si yo te dice a ti que entre como pablo entraba a los lugares a salvar a esa gente y te eviten de monaguillo tú no entras y te tiene que presionar de todo no lo cual presiona yo me voy a presionar yo voy a entrar a predicar la palabra a predicar lo que tiene que adaptarte a su ley no a mi ley a su ley se gusta loco no ministro yo no me puedo presentar o sea confabularme con el sistema en el sistema ministro tú estás confabulado con el sistema porque tú tengo un lugar que no es el tuyo que le pertenece al sistema pero no tú tienes la gafa que no existe tú le pertenece a un sistema este está secando con una toalla que no es tuya le pertenece a un sistema mira el mundo es ese micrófono es actualizado es actualizar de la senda antigua que le pertenece a un sistema te fundí la masa vivimos un mundo actualizado claramente estos lentes no existía tiempos antiguos porque lo usas ahora nosotros usamos estos lentes con una necesidad de ver mejor porque sin esto lente ministro yo veo borroso y aparte de eso debe de ser mercadero mercadero mercadólogo o preventa de eso esto lente me cubre de los rayos ultravioleta del sol te fundí yo lo yo yo estoy usando tolente por una necesidad no diga que para brillar y que yo soy un sicario no voy a poner solente porque tú uses a ropa o por otra necesidad cubrir mi papá me bien un querido jesús vamos vamos a terminar el tema del pudor de la modestia dice que redimido un delincuente entonces yo le doy 80 por ciento porque porque tiene la pelada que viste como un delincuente que no hay vestidura como delincuente porque yo conozco muchos delincuentes youtube que están vestidos aquí hasta aquí sí para el problema no pero entonces no me hable de eso tú tienes que entender y de hecho me tiran a mí mismo pero tú tienes que entender que el problema no es la vestidura vuelve y repito que y la pelada caliente cuáles son la pelada caliente y la pelada fría porque obligatoriamente si hay una pelada caliente tiene que haber una pelada fría cuáles son esas me está diciendo cuál es la pelada caliente aunque yo lo voy a enseñar cuál es la pelada caliente mira o sea usted usted es una pelada seria está bien háblame por la lógica es una pelada seria pero cuáles son la pelada caliente y la fría en la delincuente cual que tiene esa pelada pero aún los ancestros ministro muchas veces cuando uno lleva con una pelada caliente varón con un fue picante picante y con un par de rayas que decíamos nosotros hacer que decía tú parece un delincuente no me vengas con muerta a mí la vida dice que todo se haga decentemente y en orden el hombre de dios tiene que hacerse una pelada decente el nombre para el nombre de dios tiene que hacerse una pelada decente ahora tú apoyas eso también como el mismo misa él también que tiene una cruz aquí que me voy a transformar tiene una cruz aquí aquí misa el cual misa el que canta tiene una cruz él tiene una cruz aquí tiene un par de tatuajes y hay cristianos que dicen que son enlace ese tatuaje y se hacen una paloma y se hacen un león misa él tiene un tatuaje misa él tiene misa él tiene demasiado tigeraje no no que pasa y misa él tiene encima tiene demasiado no porque él un adorador y hay que respetarlo el canta bonito y puedo cantar lo más hermoso lo más eclesiástico puede tener una voz de ópera o él puede tener una web bonita pero si no se consagra si no deja ese modernismo lamentablemente no entra al reino de los cielos misa él tiene un tigeraje demasiado demasiado pegado tiene misa un tigeraje que yo siento que me estoy transformando y estoy sudando toma tu gorra misa él tiene tatuaje que pasan misa no tiene tatuaje no así no sino no tiene tatuaje no no levanta falsos testimonios misa no tiene tatuaje no no yo te lo voy a buscar porque yo lo habito yo lo habito en sus reglas que tú tienes el tito quien es el perfil negra hace tu novio agua no te va a tirar para la planta automática que ni antiga para antes de la negra la chocolatada pero rubia la negra tuya rubia la negra y negra entonces entonces no mano no así no porque mira lo que pasa con eso y hay gente cuidado la gente pasa por álvaro como que embarazando y quiero que pienso un morero con estos coños chinos tú como que un extranjero que te parece a matriz a morfeo el de matriz de verdad tú no has visto la película de matriz es una locura yo soy una cosa bonita un negro como un negro brilloso como tú dices que te parece claro yo soy una hermosura tú no estás viendo un negro con un negro con gracia yo soy un negro con gracia no yo te entiendo y lo está porque tengo la pollo para que esto porque tengo ahora esos portes no la blasfema contra el espíritu santo no perdona loco no no como tú a decir vas ofender a dios que usted parece a un grito pero que tú puedes tener la gracia pero por eso no que te parece a escrito escrito no es loco sí esto vamos vamos a morar y vamos a meter profundo vamos a empezar bien con los tatuajes la cosa y después de salir pero tú eres que está diciendo que misal no tiene tatuajes no porque yo no sólo he visto maestro que tú quieres que yo haga buscame vamos a buscar para que tú quieras seguir con ese tema porque tú eres que está afirmando que no tiene tatuajes pero y que te dice misal latín que misal tiene que definirse es cristiano y canta si se desvía el va por ti en la 99 me elegiste a mí a que no te sabe si te sabe un requeto de redimido canta esa claro yo la cántala si me desvío pero canta si me desvío el va por mí de la 99 que ya me desgracias señor me hice cantar viral me hice cantarla pero soporte pero por qué tú estás cantando esos coros y tú puedes cantar adoración tú canta lindo vale de verdad tú no viste ahí de la noventa ven agudida eso no estaba de la noventa al nueve cuando estoy ronco sí pero que eso se nota la afirmación como quiera porque canta bien camarógrafo si o no estoy ronco producción habla ópera ópera eso pero tú no viste bavarotti no canta así el chamaquito ese que cantó qué pasa soporte cántate otra otra que tú te sepas una adoración de la marina me gusta mucho la que dice hay una que yo me la sé mucho no hay una que yo me la sé mucho que se llama que se llama dice así al sonar de la trompeta ¿tú no sabes esa? esa es bonita ¿tú no sabes esa? yo no me la sé cántate la tormenta la tormenta hay una que dice déjame ver más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar bello hogar más allá del sol vamos a grabar una adoración primo vamos a grabar una adoración hay que grabar una háblame de tu producción porque tú ahora tienes que uno tal el coro y la gente está diciendo que tú te pareces a Malfi con Jukafri tu alma todo el que está de mambo la gente está diciendo que yo me parezco o sea en cuanto al cántico yo me parezco con Mega no, es que tú tienes como el feeling si tú te dejas la rata la rata y te hace un tatuaje aquí tú te vas a aparecer Omega es real es real hay tu carta Omega también corta ese pedacito corta ese pedacito corta ese pedacito tú canta ese pedacito ay mi madre no maestro no maestro tú no canta ese relajado tú canta ese pedacito tú canta ese pedacito porque yo te estoy diciendo ok ok mira en cuanto ya eso de los coros yo siempre he tenido como ese anhelo si tú analizas eso en mí yo he tenido como esa pasión de cantar coros aún en el ministerio cuando yo comencé era cantando coros cuando yo estoy en el baño me sale cantar coros y comienzo y quien compone quien compone el de Caín lleno de celo lo grabé allá ¿cuál es ese? ¿quién lo escribió ese? ¿quién lo compuso? yo lo escribí canta un pedacito ese Caín lleno de celo mató a su hermano Caín lleno de celo mató a su hermano lo invitó al campo y allí lo asesinó lo invitó al campo y allí lo asesinó Caín dale la mano y no lo mate Caín dale la mano y no lo mate él es tu hermano él es tu hermano él es tu hermano él es tu hermano ey 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 y eso paso de Alibaba vale tú viste igual se descarrío vale y eso paso de Alibaba ten cuidado ten cuidado ten cuidado soporte soporte cuidado no se asuste primo que usted está bien no corre amén hay que tener cuidado soporte te gusta empantado aquí porque la gente yo estoy viendo que no están mirando raro si se presignan soporte se presignan porque yo que inquieto era el baño es hacer dos yo vi una piea presionando y yo hay mi madre y yo hasta asustado aquí que la gente piensa que yo soy un papa es que ellos creen que todo es hacer dos si tú no lo ves presionando es que tú te parece no en serio es que tú te puedes tirar para obispo como para obispo yo soy un baño yo soy pentecostal tú traeme una piedra producción búscame una piedra producción búscame una piedra corre tú puedes hacer papel de rogerio dejarte lavar de la luz y ser rogerio rogerio el padre de rogerio como que tira la piedra hay que hacer la huelga no es que están los pajaritos que te pegan y a mí no de pajarito raro pero en toda la entrevista mía pasa algo yo no entiendo lo que pasa mire el pajarito de nuevo es un bacán que te están tirando mira mira mi soporte tiene que reprenderlo tú no tienes autoridad para reprender un demonio tú no tienes autoridad lo habías reprendido tú no tienes autoridad cuántos demonios te has reprendido enséñame un video yo no tengo que enseñar eso porque mira tú nunca reprendí un demonio el día que tú reprendes un demonio te van a decir conocemos a Pablo y conocemos a Egal y tú quién eres te van a decir así trae esa piedra a producción mira tú vas a ser el obispo de esa iglesia escúchame esto tú vas a ser el obispo de esa iglesia te entrego la primera piedra para que cualquier cosa tú hagas huelga con la piedra el obispo tú vas a ser esa iglesia o el sacerdote tú puedes ser monaguillo también tú puedes ser como tú quieras eso va a ser en cuestión de una campana cualquier gente que te quiera hacer cosas como el padre Rogerio tú agarras una piedra y la mamá ¿quién fundó la iglesia católica? ¿cómo es? ¿quién fundó la iglesia católica? yo creo que fue el tío tuyo el tío tú tienes familia es que tú tienes para repetir todo lo que está pasando no porque puede ser que sea un tío tuyo loco que no fue Constantino que fundó la iglesia católica ¿y qué Constantino tuyo? ¿y qué Constantino tuyo? yo soy católico yo me lo quito quítate el botón atención aquí atención aquí yo me lo quito yo tengo una camisa abajo quítate el botón de la camisa no porque yo aquí estamos yo no lo estoy haciendo daño a nadie un soporte te van a matar por eso tú no vas a pedir con el tallo te quítate el botón de arriba ¿quién? ¿quién me va a matar por eso? es que eso es pecado para ustedes es que el objetivo tú le enseñas tu pecho ¿y por qué entonces se lo más notario? porque tú tienes que entender que yo quítame escúchame a mí escúchame a mí mira lo lindo que yo me veo no, 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 escúchame a mí ¿entiendes? yo quítame el botón no es pecado ¿me entiende? el objetivo tú cubrirte aquí porque hay vestidura hay vestidura hay vestidura ahora bien si yo me quito el otro botón y comienzo a enseñar el pecho ya eso es pecado tú no te ponen yo en la mente ¿por qué tenis yo? ¿y pa qué? ¿en el carro de un hotel y ven? para ver si el pobre pecado entréme un hotel que está en el carro traelo, traelo vete ¿qué tenis yo? traelo ¿qué tenis yo? ¿por qué tú no te lo pones? ¿por qué es pecado? no, es que el hotel y yo en la final de la jornada yo lo que voy a aparece aparte de eso que como aparece un tigre si me pongo un hotel y el no tenis yo no luce con un pantalón es verdad me fundiste ahí esa no es de esencia ¿pero tú no te ponen un pantalón en jean? no, ¿y pa qué? ¿por qué? eso no es profesa de esencia pues es porque no es pecado pero no es proceso de esencia no, no, no es que no es no, no procesa de esencia ah, pero no es pecado pero tú no estás entendiendo todavía la palabra dice que todo se haga decentemente yo en hordi todo lo que está fuera de hordi ¿qué es? de esorde entonces ¿qué es de esorde? pero no siempre el de esorde va a ser un pecado porque la tierra estaba desordenada y vacía y Dios la ordenó pero no dijo que estaba en pecado me va a ser mueca ahora, ahora solo pajarichas a ti que te quiere chucha fue que me cambie el tema cuando yo le meto uno para fundir está botando humo te va a fundir según los ejércitos lo que interpreta también la escritura ellos creen que fue satana cuando cayó desde el cielo por eso le habla dice que fue arrojado fue arrojado como un rayo por eso que Jesús dijo yo vi a satana descender no, caer del cielo no descender caer del cielo como un rayo y se cree que cuando el impacto satana impactó con la tierra entonces no no tanto el no tanto el sino la tercera parte porque es un número es un número innumerable exacto tuve la con el impacto que ocasiona un rayo aquí en la tierra y fue como un rayo o sea dando referencia a cómo pudo impactar en la tierra se dice también algunos de esos ejércitos dicen y algunos eruditos sabios de la palabra y de la escritura de ciertos libros dicen que existían los dinosaurios que la tierra era una sola masa y que al satanás caer la desordenó ahora mi pregunta es algo que esté desordenado puede estar vacío algo que esté desordenado puede estar vacío claro por qué por qué algo que esté desordenado puede estar vacío no puede estar vacío algo que esté desordenado porque qué vacío cuál es el desorden en algo vacío cuando la biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía a qué se está refiriendo cómo es cuando dice bueno yo te hice una pregunta no me respondo a mí me enseñaron en la escuela que no se responde con una pregunta es válido porque Jesús le hizo una pregunta encima de la otra pregunta que le hicieron los fariseos a quién qué pregunta le preguntaron déjame ver es lícito espérate es lícito dale no, no fue eso no fue eso esperate le estoy recalcando le estoy recalcando déjame ver del bautismo sí fue del bautismo que le preguntaron el bautismo se me fue la pregunta por favor él me fue el bautismo viene de Juan por los judíos oye al otro ¿dónde está ese metido? pero está bien algo que está desordenado puede estar vacío algo que está desordenado puede estar vacío algo que claro por eso te estoy diciendo mira mira algo vacío vacío porque se dice se dice que cuando Satanás llegó a la tierra extinguió las vidas por eso él vino a matar desde que llegó fue acabando extinguió las vidas por eso está vacía ahora desordenada existían dinosaurios según según algunos cc los dicen entonces esos fosas existía existía según algunos antes de los seres humanos existía exactamente y como tú confirmas según algunos saluditos como tú confirmas también mira el paso por ahí como que si nena y uno grabando vale pero padre gracias no disculpen 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 ok usted viene a darnos golpe nosotros y nosotros somos cristianos y usted sabe uno no va a salir a comunión contigo uno tiene que tener paciencia no porque no yo le dije disculpa porque yo no quiero que el viejo morenal salga ay dios mio no como embala ministro yo era policía que no se te olvide yo era policía maestro no que te digo eso como que saca uno de esos cabales es un demonio que fue un espíritu claro que fue un espíritu un espíritu que fue pero que dios que dios que dios que dios lo ama ese hombre va a caer por tierra pero que se le podemos una reprendida si vuelve y pasa yo lo voy a aterró lo voy a reprender no que si no cae con la unción cae con cae con cae con cae con cae con cae como quiera soporte esta oscura esta oscura esta oscura soporte ese producto que nosotros tenemos yo le tengo un miedo maestro quien es ese tipo vale yo estoy asustado con ese yo estoy asustado con el señores si esta entrevista salió mal hemos hecho como 10 entrevistas porque él nos la ha dañado todita es un escudero que traba que traba soporte aquí muchachos en Estados Unidos que locura que locura soporte entonces no no fuera de coro fuera de coro y todo se dice que existían los dinosaurios de hecho yo te puedo conseguir algunos libros algunas fuentes que yo estudié se dice que si existían los dinosaurios satanás caía la tierra por eso que dice que la tierra estaba desordenada y vacía entiende y lo primero que dios hizo fue la luz bien algo que existía los dinosaurios hay algunos eruditos que lo dicen algunos libros algunos eségetas antes de antes de se dice se dice no no Edgar lo afirma se dice porque hay algunas fuentes que yo estudié que se existieron pero entonces dime si no existieron de donde salieron esos cadáveres esas fosas porque la tierra entonces quien la desordenó la tierra y quien la vació de que estaban llenas la tierra pero de que estaba llena la tierra que estaba vacía que cuando dios comenzó a hablar estaba vacía porque satanás cae como un rayo del cielo y vino a matar pero por lógica si hay y por lógica y por prueba entonces aquí yo no creo en esa en esa porquería en esa mierda del Big Bang y el Big Bang podría también y no tanto eso el Big Bang si existió porque fue provocado por esa misma caída tranquilo yo tengo un tema entendiste ahora que la gente el problema es que la gente le quiere adjudicar una creación a una bendita bomba pues si hubiese así China fuera la parte más creativa del mundo porque se tiran bomba diario y Estados Unidos si o no pero yo eso tendría que yo investigar lo profundo investigar lo profundo saludos mira te hizo una de los americanos hey how are you come on here come on here una entrevista ven para saludarte en vivo yo te bendiga dile si te bendiga en inglés God bless you 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 exactamente tú sabes inglés Dios bendiga de una manera especial a Bulling 47 en la Bulling 47 que el señor soporte cuando tú te vas a casar porque yo quiero que la gente los seguidores también míos que vean esta entrevista yo quiero que ellos aporten algo conmigo tú puedes aportar la sesión de foto y los videoclip un minuto tenemos cuando que yo me voy a casar si está entre mayo y julio no hay fecha específica tal vez 24 por ahí si yo puedo invitar a gente el que quiera hacer su regalo que claro manden de todo queremos efectivo efectivo no está bien se va a ir mucho cuarto señores vamos a celebrarle la boda a soporte usted puede hacer con partícipe de esto vamos a celebrarle la boda a soporte y a la negra ahí van a estar los contactos usted tiene que honrar esta boda porque usted comienza a honrar y que la boda del pueblo la boda de que se oquen y son impíos que se divorciaron y de toda esta gente para seguir trabajando en Dios vamos a celebrar esta boda así que yo no como cuento con eso vamos a celebrar la boda a soporte no hay que hacerlo así soporte ya vamos a tener que irnos ya por motivo a tiempo pero esta cosa tuya despide tu soporte no me van a despedir